el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista muy bien ocho de la mañana con doce minutos gracias por la sintonía gracias por los aportes gracias por los comentarios gracias por las críticas también bien recibidas para que vean sobre todo para aquellos que dicen cualquier cosa este espacio de noticias se caracteriza por su pluralidad por la diversidad entiéndanlo sé que algunos les cae mal ese concepto y nos pretenden etiquetar pero no se enoje con no no sí 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 me enojo estamos empezando las semanas lunes lamentablemente que hay gente el ambiente está caldeado gente que uno piensa que tiene dos dedos de frente pero parece que no los tiene de verdad pero pero tienes que ser paciente gente que es medianamente inteligente que cumple una función pública y sin embargo dice cualquier cosa pero bueno tienes que ser paciente con esa gente demostrarle que eres distinto este espacio de noticias se caracteriza por aquello ahí es cuando ahí es cuando más les duele pero por favor bueno a ver qué ha pasado en quito evidentemente quito ha sido centro también de varias protestas la semana anterior jueves y viernes veamos que pasa el día de hoy se generaron algunas manifestaciones de protesta hemos visto por ejemplo daños a contenedores hemos visto daños al centro histórico de quito hemos visto actos vandálicos por parte de manifestantes y como hemos dicho en varias ocasiones en esta mesa de trabajo señores el derecho a la defensa está con el derecho a la protesta está consagrado en la constitución no el derecho a destruir los bienes públicos ni la propiedad privada la economista yolanda gaete visita nuestra mesa de trabajo y es gerente de la empresa pública metropolitana de aseo emaseo economista que gusto bienvenida muchas gracias buenos días a ustedes y a todos los ciudadanos que escuchan esta prestigiosa emisora bueno que ha pasado en quito con justamente las manifestaciones porque entiendo también el servicio de recolección de basura y por ejemplo contenedores en varias zonas han sido afectados justamente por esas manifestaciones bueno en quito ha sucedido realmente un ataque en general al espacio público a todos los bienes de la ciudad a la propiedad privada lo cual es inadmisible como usted dice la el derecho a la protesta de ninguna manera da derecho a atentar contra la propiedad pública o privada los actos que hemos sufrido la semana anterior ya pasan de la protesta caen en el vandalismo caen en la delincuencia y eso no es posible en el caso particular de la empresa pública metropolitana de aseo de quito los daños han sido considerables vándalos han atacado nuestros contenedores los han utilizado de barreras para bloquear vías a lo largo de toda la ciudad tenemos más o menos estimado unos 100 contenedores que están afectados que muchos nos dicen a sólo los viramos no no es un tema de virar el rato que los viran dañan el mecanismo automático dañan las tapas las agarraderas que son los ganchitos que permiten para que suban en el recolector el rato que se desajustan un un movimiento un movimiento brusco hace que los contenedores ya no sirvan empiecen a dañar nuestros recolectores y el rato que se dañan nuestros recolectores empiezan a dañar nuevamente los contenedores y esto se vuelve un círculo vicioso por lo tanto la afectación al servicio ha sido ha sido extremadamente grande considerando además que los contenedores que fueron dañados que fueron virados han sido precisamente los que la empresa empezó a cambiar toda vez que empezamos por las avenidas o vías principales son los nuevos los refaccionados así es así es la se ha identificado economista el daño el daño supera los 300 mil dólares sin contar adicionalmente que ese costo de reparación ya no lo cubre el seguro porque el vandalismo no cubre normalmente los seguros y además añadiendo un una un impacto adicional y es que frente a daños permanentes de los de los equipos las primas los deducibles suben y efectivamente nosotros ya tenemos un costo elevado de deducible y costo de prima entonces yo creo que la ciudadanía debe tomar conciencia la gente que protesta de cuál es el daño que nos hace a todas las personas que vivimos en quito realmente es un daño muy 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 importante se han hecho con esos contenedores que han sido afectados se los ha retirado para repararlos o estamos retirando los que ya definitivamente no no tienen otra opción los tenemos otros que los hemos reubicado provisionalmente mientras empecemos la tarea nuevamente de reparación de contenedores de los 100 contenedores entonces vamos en un proceso gradual retirando las que ya no las que los que ya no sirven y dejando en el espacio público aquellos que podemos todavía utilizar provisionalmente mientras podamos reparar la totalidad de los contenedores eso no los el valor que le menciono no incluye el costo incremental de la tarea de recolección y limpieza recuerde que nos topamos con una cantidad enorme de de basura voluminosa de escombros ese ese levantamiento de de basura implica implica turnos adicionales personal adicional maquinaria adicional que no está cuantificada en el monto que le estoy indicando por ejemplo también tenemos costos estamos dejando una cantidad de basura aproximadamente trescientas toneladas que no podemos recuperar o levantar producto del cierre de de vías entonces qué es lo que nosotros hacemos vamos en el momento en que podemos podemos tenemos que sacar personal adicional pagar sobre tiempo porque no hay otra manera hoy tuvimos casi no sacamos cuatro rutas producto del cierre en oyacoto a las tres de la mañana ya teníamos cerrada la vía el personal no puede llegar nos tenemos un turno de tres de la mañana diez de la mañana que hace contenerización entonces todo eso va complicando la la operación y realmente nos coloca en un en un estado de fragilidad bárbaro cuánto de personal de esfuerzos estamos conversando además con yolanda gaete ella es gerenta de la empresa metropolitana de aseo cuánto de esfuerzos de recursos han tenido que destinar durante estos cuatro días de movilizaciones de paralizaciones y de protesta señora gerente tomando en cuenta el nivel y el volumen de las mismas no veíamos hace tres cuatro días atrás publicaciones en redes sociales del propio del propio alcalde yunda que daba cuenta de los destrozos que habían dejado las las movilizaciones en el centro de quito entonces no sé si ya deben haber tenido deben tener ya incluso cuantificado en el peso la basura etcétera etcétera cuál es la evaluación por ejemplo por poner un caso en barrido manual en el centro histórico la operación normal se hace con doscientas diez personas el tres de octubre tuvimos que incluir o duplicar prácticamente esa cantidad doscientos operadores o doscientos trabajadores más en el centro histórico levantamos normalmente sesenta toneladas el tres de octubre levantamos noventa y siete cincuenta y siete de ellas correspondientes a escombros entonces eso implica una cantidad de maquinaria y de gente importante sin considerar el apoyo que nos brindó también la emob porque ellos tienen maquinaria especializada para el retiro de escombros entonces ha sido una tarea titánica no hemos descansado no hemos podido dormir porque el centro el centro parecía una zona de guerra realmente no 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 es posible daba daba pena o da pena todavía las condiciones en las que quedó el centro no solamente los en el caso nuestro los las islas soterradas es decir la contenerización soterrada sino vallas vías destruidas bordillos fachadas se dedicaron a levantar agredir hasta lo que es el las paredes de adobe del centro histórico tengo unas imágenes realmente sorprendentes y uno dice no es posible tanta ira y tanta tanta rabia en ciudadanos y que realmente estas protestas pasen de de la normalidad y lleguen ya a lo delincuencial las protestas y los cierres de vías en el distrito metropolitano de quito han provocado un digamos la presencia irregular de los recolectores en los barrios no sé si tiene alguna evaluación sobre eso por ejemplo en el sur en los últimos días ha habido bloqueos de vías y no sé si eso ha impedido que puedan ingresar los recolectores así es en el sur y en el norte normalmente en los extremos donde se produjeron cierre de las avenidas principales que nos impedían llegar a barrios en el este o en el oeste de la ciudad tuvimos problemas no llegamos a levantar el día jueves y viernes toda la basura normalizamos el servicio el día sábado el día domingo hemos tuvimos que hacer tareas extraordinarias para equilibrar el servicio sin embargo ya hoy día con nuevas tomas de o cierres de vías volvemos un poco a desequilibrarnos por ejemplo no pudimos ni siquiera llegar a las estaciones de transferencia tuvimos recolectores con la basura dentro de los mismos y tuvimos que ponerlos a buen resguardos en vías transversales o en patios por ejemplo del amt para evitar que realmente sean agredidos nuestros recolectores nos costó realmente mucho trabajo hacer el la recolección poniendo en riesgo nuestra maquinaria y sobre todo el personal que realmente se ha tenido un compromiso excelente estos en estos días ok le tengo una denuncia ciudadana nos dice un oyente que le preguntemos por qué no recogen la basura en la vía antigua nayón en el puente del río machángara y cientos de fundas de basura desde hace tres semanas para que tome nota nuestra nuestra invitada sobre esta denuncia ciudadana que hemos que hemos recibido hasta ahora el día de hoy cómo amanece la planificación de recolección hoy día ya tenemos bloqueos de vías vamos de hecho tenemos ya un retraso en la en la recolección contenerizada de la ruta de las tres de la mañana no tengo todavía noticias de qué ha pasado en las rutas que tenían que lanzarse a las siete de la mañana con seguridad también vamos a tener retrasos si es que el personal no logra llegar en su totalidad vamos a tener que hacer reprogramaciones porque dependemos fundamentalmente del personal y nuestro personal normalmente vive en los extremos de la ciudad lo cual complica el inicio de y la regularización de las operaciones nuestras correcto ya estamos en invierno además así es cómo están ustedes con la planificación también para la recolección de basura bueno con el invierno quito lastimosamente se enfrenta a un nuevo problema que son las inundaciones desde el mes de septiembre y un poco antes hemos iniciado un proceso de planificación que ya es regular en la ciudad de quito toda vez que quito esto tiene una topografía complicada tiene está llena de laderas está llena de sitios donde se acumula la basura esto se esta acumulación de basura normalmente cuando llueve es arrastrada entra a nuestro sistema de alcantarillado y empiezan las inundaciones que son ya un tema que es recurrente durante todo el año en el caso particular de maceo nosotros hemos emprendido con una limpieza de las avenidas con una limpieza de sumideros barrido mecánico toda vez que el barrido mecánico es una actividad de que es mucho más potente que el barrido manual y nos permite hacer una limpieza profunda estamos también interviniendo en quebradas de manera superficial la la limpieza de las quebradas está a cargo de algunas entidades en lo profundo del emap digamos a medida que que se va subiendo la emob y nosotros en la en la parte superficial es una tarea conjunta porque si algún problema existe en quito es que la basura acumulada en las quebradas es causa de de realmente de deslaves es causa de inundaciones ya lo hemos visto lo lo vimos hace poco en el pinar alto lo vimos hace dos semanas cuando se inundaron las avenidas producto de la cantidad de basura en sumideros lastimosamente la población no toma conciencia cuáles son las consecuencias por esa falta de educación que tenemos y esa falta de conciencia y hábitos frente al espacio público acá nos piden que le preguntemos si el día de hoy va a haber recolección en el barrio de san juan nos dice un oyente está programado está programado ojalá no tengamos ninguna dificultad pero en la medida de lo posible haremos las rutas normales en toda la ciudad y acá hay otro aporte de un oyente dice al terminar las protestas las alcaldías y prefecturas del país deberían invitar a todas las organizaciones y público en general a que colaboremos en la limpieza ordenamiento de nuestros sectores que le parece este comentario que hace el oyente bueno yo creo que es una excelente idea de hecho tenemos programado con todas las entidades de la municipalidad una mega minga para limpiar quito y evidentemente eso implica también a los ciudadanos que de buena voluntad y que quieran colaborar con la ciudad y están prestos a ello correcto economista gracias por el tiempo información valiosa sobre el sistema de recolección de basura y también lamentar lo que ha pasado con los contenedores en algunas zonas del distrito metropolitano de quito gracias a nuestra invitada la economista yolanda gaete gerenta de emaseo 8 con 26 gracias a nuestra invitada la